Música Hola, en la choleñón La choleñón lo mueve, dale toque, dale toque, hay allá baila y todo, no me mereces otro Atene, ahí vamos, ahí vamos avanzando en esta fiesta, gracias a las agresiones ¡Gracias! 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 No se logra nunca sin riesgo, y a tu padre perdido, y yo quiero a nadie en el cielo, y lo voy a lograr. En la barra ya me muero, y yo frío, dame tu mano, si me quieres regresar. La barra ya me muero, y yo quiero regresar. La barra ya me muero, y yo quiero regresar.